A gozar la fiesta, en las navidades, yo traigo parranda, a mis amistades. Este disco A Gozar la Fiesta tiene mucha plena, mucha alegría, que hace mucha falta. ¿Hay algún mensaje diferente que se resalta en este disco comparado con los anteriores o sigue la misma línea de traerle a la gente este disco de alegría, de esperanza, de hermandad, de amor? Sí, mira, no hay nada distinto a los últimos, qué sé yo, discos 7, 8, 9. Es que, mira, si ponemos aquí en el estudio, yo te busco una canción que Rubén Blades me grabó en el 80. No sé cuál es. Y la pones y oyes la letra y parece que está escrita para la necesidad de nosotros de hoy. Oye, 100%. No es que se parezca. Las dos que le di están así. Vuelvo a cantar porque pienso que hay cosas dormidas Y una canción entre todos pudiera lograr Que despertara del sueño la fe colectiva Voy regando semillas con cada canción Si tú coges Imael Miranda, el amor es mi pasado por no haberlo comprendido muchas veces me olvido. Ya no es así. Y no me digan que es muy tarde ya, es como ahora mismo decirle a la gente, mira, no es tarde. Siempre tiene. Y en los cinco años que estuve en Cacuco en Siempre Positivo Y mi libro de Siempre Positivo Era todo lo mismo, no, 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 es que tienes que ir a... Y cuando yo me muera, pues se acabó. Pero antes no. Exacto, exacto. Y así, pues, los mensajes lo que sí es que trato He querido, no he querido Modestia aparte, tengo la facilidad para hacer canciones más sofisticadas Y moverlas musicalmente con más acordes Recuerda que yo empecé en el rock Sí Entonces tuve como tres grupos bien importantes Donde aprendí mucho con los que tocaban conmigo, que fueron mis maestros Y puedo hacer muchas cosas, pero En la simpleza es que está la clave Para saludarte, hoy estoy aquí Esta es la parranda, caramba No quieren parrandar, no quieren cantar Pero aquí está el jolgorio, aquí está la trulla Venimos a... Tienes que hacer algo que la gente Sin mucha complicación, la puedan cantar contigo Exactamente Entonces, yo me aprovecho y en la estrofa Hablo de esto, pero menciono, digamos, los que se han ido Que siguen presentes Entonces la gente no se da cuenta que yo De forma clandestina, como un caballo de Troya Estoy entrando al corazón de ellos Para decirles Que ese ser que tú amaste tanto y que se fue Está presente contigo Y eso es lo bonito Y parte de los mensajes también subliminales Que tú a veces yo oigo que cuelas por ahí Son también de... espirituales Sí Que tú como que lo tratas de... Acuérdense Sí De la hermandad Acuérdense Tengan fe En el disco nuevo hay varias citas De esa naturaleza Es que somos todos iguales Yo recalco mucho eso Navidad que vuelve Sueños a volar Fuera vanidades Dios nos quiere igual Échate un pasito pa' que goces Tenemos que celebrar Porque pase lo que pase Aquí nadie va a parar A gozar la fiesta En las navidades Yo traigo pananda Vanis, amistades Porque mira Yo tengo amigos doctores Pues que tienen Dinero Tienen una profesión bien Sacrificada Algunos son de ellos Son con especialidades Uno de ellos Es con una especialidad Que hay uno solo en Puerto Rico Él Pero Yo voy a su casa Y llevo a los negritos Que tocan conmigo Los panderos Y él es loco con ellos Y ellos ya Como los llevo Muchas veces Ya somos amigos Y si se me enferma Uno de ellos Y allá van ellos Y lo atiende Con tanto amor El otro le brega Con la retina Que se le desprendió Y el otro Que es un jatinólogo Y el otro Es macilofacial José Dile que venga mañana No tiene plan médico Dile que venga mañana A los dos Este Yo creo Ese ambiente De que no hay barrera Exacto Ellos son médicos Este es pandero Y este Trabajan de tele En un banco Pero cuando estamos los tres Lo que nos gusta Es como somos los tres Lo que nos gusta Es lo que tú tienes Para mí como amigo Y lo que yo tengo Para ti como amigo ¿Ves? Exacto Este Y Y la música Crea esos caminos también Sí Y Trabajan de tele